Soy tonta ¿Para hay dos? ¿Por qué se hayan dos motoceros? ¿Para qué era eso que había en un solo? ¿Para qué? Vale, vale, vamos ¡Ahhh! ¡No me hagas! ¡No, no, no! ¿Qué haces? Bueno, ha sido bastante fácil comparado con... ¡Ay, por Dios! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¡Zoom! ¡Desapareció! ¡Gracias! ¡Gracias!